No, todavía no, todavía no es bonita. Bueno, chau. ¿Ah? A ver, aquí para tu mañana, a ver, y vamos. Bueno, chau, chau. Esta que es el agua. No puede botar ahí nada. Vea. Una lepecha de basura. Que era negra. El agua es pura. Y, imagínate, agua ardida. No puede sacar y tomar. ¿No se muere? ¿Sí? Yo digo que sí. Claro, más se puede beber. Y ahí hay plantas vivas. ¿Plantas vivas? Plantas vivas, se llaman algas. Se oxígena por el azufre. Al beber. No, bacterias no tiene. Tiene esos minerales. Mucho mineral. Eso es exactamente el detalle. ¿Pueda usted la prueba? Y es supremamente... Ah, sirve para lombrices y arraigo. Exacto. Pero un sorbo. Pero un sorbo. Pero ya tomar uno en cantidad. Un vacío. Lo más que vas a hacer. Lo más que vas a hacer. No, no me tire tierra. Hijo. A ver, dile al señor de allá. Señor. No, no. 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 O sea, respirar, evaporar y ser como bueno, ¿no? Eso es lo que lo debilita cuando está bañando. Te siente uno que como que se habla desde el vapor. Sí.